La Gobernación del Valle del Cauca a través de la Dirección de Hacienda y la Secretaría de Educación avanza en la gestión ante el Ministerio de Educación para el giro completo de los recursos destinados al pago de la mesada de febrero para los educadores jubilados. Que a la fecha no ha sido posible cancelarles la mesada pensional correspondiente al mes de febrero en razón a que el Ministerio de Educación no hizo el giro completo de la mesada pensional. Esta situación ya fue puesta en conocimiento por la señora Gobernadora del Ministerio. Estamos haciendo ingentes esfuerzos para poder completar la parte que les hace falta. El Ministerio se ha comprometido en que va a autorizar un PAC y antes de que se termine esta semana podríamos estar solventando la situación. De la nómina del mes de febrero, que equivale a 3.337 millones de pesos, el Ministerio de Educación trasladó 3.120 millones de pesos, lo que generó un faltante de 216 millones para el pago de las mesadas. Si la plata no llega completa, pues el banco no podría saber a quién sí le paga y a quién no, que es la situación que estamos viviendo hoy. Por lo tanto, el Departamento, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación se encuentran en contacto permanente con el Ministerio de Educación a fin de que los recursos lleguen de manera completa y podamos subsanar la situación y felizmente se le pueda pagar a los jubilados. La directora de Hacienda y Finanzas de la Gobernación del Valle del Cauca recordó que desde el inicio de la administración de la gobernadora Dilian Francisca Toro, una de las directrices ha sido el pago oportuno a personal de planta, jubilados y contratistas.